Gracias mi señor Porque a pesar que soy pecador Me sigues amando En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo a Jesús Que murió en la cruz Por salvar al más mil Me ganó Hoy yo siempre amaré A mi Jesús Siempre lo amaré Siempre lo adoraré Y en sus grupos Mi gloria Será Será Que algún día En vez De una cruz Mi corona Mi corona Jesús Jesús Me dará Música 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 Y aunque el mundo Ella llevo Ella llevo El corte Música 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 Música